En este periodo de gobierno tenemos planeado pasarlas todas, aprobarlas todas para construir el país que merecen los dominicanos. Así se refirió sobre las reformas el vocero de la presidencia Homero Figueroa al término de la reunión del Consejo de Ministros y Directores encabezada por el presidente Luis Abinader. Dijo que el gobierno se encuentra diseñando las estrategias de comunicación para consensuar el amplio proceso de reformas que propondrán al país. Es importante puntualizar el plural de las palabras reformas porque son varias. El presidente de la república ha propuesto al país más de 12 reformas a Cotó. La policía también y que me siento muy arrepentido, no quería estar envuelto en eso. Yo soy una persona pública. El actor y modelo dominicano Jorge Luis Estrella Arias, de 36 años, implicado cabecilla y orquestador del reciente asalto al Banco Popular, declaró ante los periodistas que participó en el hecho delictivo. Dijo que se involucró en el asalto para ayudar a su hermano Richard Michel Estrella Arias, de 25 años, quien cayó abatido por los policías la madrugada de este viernes, en un alegado intercambio de disparos. Era mi hermano, más que todo quería ayudar a la familia, porque estábamos pasando por una situación económica. Dijo la tarde de este viernes, Jorge Luis, en momentos en que llegaba al Palacio de la Policía Nacional para su formal entrega ante las autoridades. Y siguiendo con este tema, el análisis de balística realizado por la policía científica a un fusil ocupado a uno de los implicados en el asalto a la sucursal de Banreservas en Santiago, coincide con los casquillos levantados en la escena donde ocurrió una balacera entre policías y asaltantes. Así lo establece la instancia de solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía de Santiago en contra de seis hombres a quienes vinculan al hecho. El arma es un fusil de marca serial ilegibles, presumiblemente un modelo CM901 calibre 5.56 milímetros, ocupado Jairo de Jesús Esteves Rodríguez, uno de los imputados. En su poder, también las autoridades ocuparon cientos de cápsulas de diversos calibres. John Raymond Durán Villar, a quien el Ministerio Público acusaba de atentar contra la vida del Presidente de la República, Luis Abinader, tras embestir la puerta del Palacio Nacional en el vehículo que conducía, fue favorecido con la libertad pura y simple. La decisión la tomó la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el pasado 22 de mayo, debido a que el imputado no fue presentado ante un juez antes de las 48 horas después de ser detenido por el hecho. Como establece el artículo 40.5 de la Constitución, los jueces Luis Jiménez, Teófilo Andújar, Delio Germán y Yatna Carre Terrero ordenaron que el acusado fuera liberado de la prisión preventiva que cumplía como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Y finalmente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif, informó que siguiendo el protocolo y debido a la falta de algunas partes del cuerpo de la mujer desmembrada por su pareja en San Cristóbal, no han podido entregar el cadáver a sus familiares. Sin embargo, ante el tiempo transcurrido desde el crimen y el hallazgo de partes del cuerpo en una cañada el pasado 25 de mayo, el órgano forense se comunicará con los familiares para coordinar la entrega del cadáver de Eduarda Díaz, siempre y cuando ellos estén de acuerdo. Precisaron que de aparecer las partes del cuerpo que faltan, se realizaría la entrega adicional, lo que ameritaría otro protocolo. Al conversar con el hermano de la víctima, Carlos Guzmán, este indicó que está de acuerdo con la entrega del cadáver, a pesar de que no esté completo, ya que él y su familia desean darle sepultura digna.